Bueno, la clasificación la verdad no salió como queríamos, pienso que un error de estrategia tratando de dejar todo para el último minuto en la clasificación, tratar de hacer las menos vueltas posibles una bandera roja nos afectó y solamente tuvimos una vuelta para hacer todo de esa manera en la chicana todavía tenía los neumáticos fríos y rocé el muro y se dobló una de las suspensiones, tuve que parar para la carrera salgo atrás, sin embargo pienso que esta es una de las pistas donde eso no es un total problema podemos hacer una parada de pits un poco antes que el pelotón de adelante y reciclarnos hacia la parte delantera de la grilla ya en ocasiones similares se han hecho en el pasado y por lo general salen bien tengo mucha confianza en el desarrollo que hemos hecho en estos dos días en la pista y creo que mañana va a ser un buen día gracias